Bueno, todo este, el acceso a internet ha generado esa horizontalidad que vos mencionabas recién, pero hay determinadas cosas y determinados momentos en los cuales tenés que estar en Buenos Aires, como vos decís. Por otra parte, no, ¿viste? Porque eso te permite estar funcionando desde cualquier lugar, porque la gente últimamente lo que consume, lo consume a través de internet, entonces no hay un espacio físico definido en el cual vos tengas que estar. Pero, no sé, ¿viste? Es raro todo el tema del disco y el tema que tiene que estar en digital, si apostar a un video y demás. Por ahí, a veces también el nivel de inversión que uno tiene para hacer no es el que se necesita para llegar a realmente explotar, ¿viste? Claro, pero también el periodo de vigencia que tienen a veces las cosas, porque explota y dura muy poco y pienso que a nosotros no nos serviría o no es lo que estamos buscando, pegarla con una canción o que tenga un video X cantidad de vistas y después a la banda no la va a ver nadie en vivo, ¿viste? Lo había interrumpido a Ayuda que estaba justo cerrando, ¿no? La historia de los famosos presupuestos, que terminamos siempre hablando lo mismo, ¿no? No lo digo en un tono peyorativo, sino que nos tocamos con el hecho de que hay un montón de situaciones que podrían estar destapadas en base a algún comportamiento más o menos ético de dos o tres y terminamos en esto, ¿no? Que no sé, no podés ni exponer un cuadro hoy. Estaba diciendo que el Neuquén hace un tiempo se ha convertido en una plaza re importante. O sea, vos fijate que, por ejemplo, ahora este mes, todos los fines de semana y casi el viernes y sábado continuamente ahí están llegando artistas nacionales, por decirlo de alguna forma. Nosotros para presentar el disco no conseguimos lugar para poder tocar. O sea, un lugar para decir, bueno, de las condiciones medianamente que hay acá, decir, bueno, quiero una fecha en el cine español o lo que fuere, sin entrar por dentro de una productora que nosotros, porque hemos alcanzado y tenemos un laburo de un montón de años, conseguir un pequeño resultado y alguien nos abre la puerta de un lugar de eso, como para poder entrar, en este caso, al casino a tocar. Pero después están todas las plazas ocupadas con espacios que no son de acá. O sea, que a la cultura local, básicamente, de Neuquén no hay una mirada puesta y un interés en que eso en algún momento explote y nada. Todo lo que va sucediendo sucede desde el under a huevo de las bandas y el compromiso que tengan con el proyecto que están llevando adelante, los teatreros, la música, la danza, en todos los aspectos. O sea, no hay un lugar donde uno puede ir a expresarse sin tener que poner un mango y tener la posibilidad de estar a la altura de todos los artistas. O sea que estamos, Chacal, casi en la misma situación que en los 90, más o menos, cuando... Sí, a los que juegas por ahí en contra, también, o sea, yo veo la llegada de muchos espectáculos nacionales o internacionales, que hay cosas a favor y cosas en contra. A favor, tener la posibilidad de, a nivel musical, por ahí no tanto en la cuestión de... Por ahí sí a nivel artístico, pero también a nivel de ver, qué sé yo, a mí me llama la atención ver cuando llega un espectáculo internacional y de repente qué sistema de sonido de huevo. O sea, pero, y en contra te juega que por ahí uno si... Nosotros queríamos presentar el disco ahora, por ejemplo, y después vos tenés un montón de bandas que estuvieron la semana pasada haciendo un montón de espectáculos y uno quiere estar a la altura de las circunstancias, ¿me entendés? Entonces vos cuando ves todos esos grupos que están viniendo, vos no querés dar un show medio pelo porque no te da la nafta o porque... Tienes que tratar de, por lo menos a nivel artístico y a nivel profesional, dar un espectáculo de esas condiciones para también estar a la altura de las circunstancias, porque nosotros reconocemos que el hecho de que la gente te pague una entrada, como espectáculo le tenés que brindar algo, como más allá de lo musical y todo eso, está bueno que haya un buen sonido, buenas luces, porque la gente ahora tiene acceso a eso casi todos los fines de semana como decía ayuda y te compara, ¿me entendés? Y no va a decir, no, los locos, lo que pasa es que los chabones como no llevan mucha gente no pueden poner el sonido más grosso que hay acá porque no lo van a poder pagar. La gente va a decir, no, suenan mal, ¿me entendés? Cosa que nos pasa a las bandas regionales quizás que cuando vas a tocar a nivel de bandas en un festival, con bandas grosas y de repente ve a la banda que suena a partir y a las bandas locales que por ahí están arrancando, que no llevaron un sonidista, que el chabón de la técnica por ahí no les tiene un centro, entonces encontrás que la gente no piensa, uh, mirá, pobre es loco el garrón, no, decís, no, estos suenan como, no, entonces está esa cuestión de que ahora que te podés comparar uno trata de ser mucho más profesional, sobre todo. Hay como una especie de desprecio a veces a lo local también y creo que hay un sector permeable que dice, bueno, si son de acá, viste, nunca va… Sí, yo creo que tiene que ver con que muchas veces se piensa, creo yo, que vas a tener una oportunidad de verlo, o sea, yo lo veo de esa manera, muchas veces. Sí, si no tocan este fin de semana van a tocar, o sea, no son fulanitos que vienen una vez a día del año, entonces competís con eso también, viste, porque obviamente, o sea, nosotros mismos cuando vamos a ver un espectáculo, no es que tenés la guita para poder ir a ver a todos los espectáculos, o sea, hay veces que tenés que elegir, entonces por ahí te quedás con la gana de ver algo porque no tenés el billete, o porque no da para caerle, porque sabés que yo voy a un show y yo sé que me van a dejar entrar, y hay veces que no da para caer y saber que te van a dejar entrar, pero no entendés, a manguear la entrada, porque vamos a ver lo que le está costando al tipo hacer la producción, ¿entendés? Y por ahí, en este caso, nosotros vamos a presentar el disco, inclusive por ahí es una fecha más importante, no es un toque regular de la estafa, sino que, bueno, en esta ocasión presentamos el disco en un lugar especial, pero después, o sea, como te decía Chacal, viene un artista de afuera, nosotros ahora presentamos el disco y el otro fin de semana tocan las pelotas, y por ahí hay gente que va a ver a las pelotas y le puede ir a ver a la estafa y le ponés en esa disyuntiva que es decir, uy, viene, pero no me da para las dos, ¿entendés? Y por ahí termina eligiendo la banda de afuera porque sabe que tiene oportunidad que por ahí si no, este mes, el mes que viene, puede ver a la estafa. ¿Por qué no le da que no tiene plata la gente? Última, no, porque está siendo peor, pero no sé, a mí no me pasa. En casa no nos pasa eso. Che, no hablamos nada del show, nos quedan unos... Siempre terminamos la charla igual, yo creo que yo la tiro, la tiro arriba, en realidad terminamos pabeando. Me quedan unos minutos, hablemos del show, porque no hablamos nada de la estructura, ¿por qué es distinto a otro show? ¿Cómo lo han armado? Sé que a ustedes le dan mucha trascendencia a la cuestión de la escenografía, luces, leds, no sé, el sonido, ¿qué nos pueden contar? Para ya meternos en los tramos finales y hablar de lo que va a ser el show, que nada, cuando esté saliendo la nota van a ser horas de la presentación. Y el show es, el concepto, como los últimos shows, espectáculos que vos han presentado, es audiovisual, o sea, un laburo de la música con imágenes, luces y luces, y el show está planteado, creo yo, con un concepto bastante musical, digamos, con poca intervención nuestra, sino más bien poder tocar un montón de temas, que no se haga muy lunga el show y que la gente se encuentre con distintos climas, que te va a generar los temas.